Se desarrolló la 16 Olimpiada de Matemáticas en la provincia de San Martín, es la segunda etapa desarrollada en la institución educativa Santa Rosa. Son tres categorías entre públicas y privadas, en total son 15 los alumnos clasificados a la etapa regional. A desarrollarse próximamente, así lo manifestó Edgar Quincho Sarabia, funcionario UGEL San Martín. El día de ayer hemos desarrollado la 16 Olimpiada Escolar Nacional de Matemática en lo que corresponde a la etapa de la UGEL en cinco sedes. Una de las sedes ha sido la institución educativa Santa Rosa, otra sede en el distrito de Sauce, en la institución educativa Pablo Chávez Villaverde, en Huimbayo, en Chasuta y en Papa Playa. Son las cinco sedes donde se ha desarrollado la segunda etapa de la UNEM, en lo que corresponde al concurso de matemáticas. En la jurisdicción de Tarapoto, ¿quiénes han participado, profesor, y qué instituciones educativas han ocupado en los primeros lugares? Lo que pasa es que en el tema, como es la segunda etapa, es el concurso provincial, es decir, tenemos los representantes a nivel de la provincia, tanto en las categorías alfa, que son las instituciones educativas públicas, y en la categoría beta, que son las instituciones privadas. Y en estos tenemos ya los resultados que se han publicado, también están a disposición de todos, y que podemos decir que ha habido bastante participación de los estudiantes, también a nivel de la comisión del equipo de la UGEL hemos hecho los mejores esfuerzos para que esta actividad se desarrolle de la mejor manera, y con algunos inconvenientes, de repente, en algunas sedes también que se han superado, con el diálogo y a través también de la intervención oportuna de los equipos. ¿Cuáles han sido los que han destacado, profesor, y acá, netamente, acá en la ciudad de Tarapoto? Bueno, en la provincia de San Martín, porque son los ganadores ya que nos van a representar en la etapa a nivel regional, entonces estamos hablando de nuestros representantes a nivel de la provincia en sus tres niveles, que son la siguiente, en el nivel 1, que corresponde a las instituciones educativas, el nivel secundario, cuyos estudiantes están en primer y segundo grado de secundaria. En las instituciones educativas públicas tenemos a Nina Huamán Peso Edgar Gabriel, que pertenece a la institución educativa O'Felia Velázquez, con 60 puntos, al estudiante de segundo grado, O'Felia Velázquez, ¿no? Tenemos García Cabanillas Brian Gonzalo, del primer grado, pertenece a la institución educativa Aplicación Secundaria, con 50 puntos, y, en tercer lugar, al estudiante Uchiñagua Torres, Carlos Yair, de segundo grado, de la institución educativa Pablo Chávez Villaverde, con 40 puntos, en SAUSA. A lo que corresponde a las instituciones privadas, tenemos en primer lugar a Altamirano García Eber Yosel, de segundo grado, de la institución educativa Ciencias, con 60 puntos, en segundo lugar a Quincho Rengijo Ángel Daniel, segundo grado, de la institución educativa Simón Bolívar, con 50 puntos, ¿no? Estos cinco estudiantes corresponden al primer nivel, primer y segundo grado de secundaria, ¿no? En el caso del segundo nivel, que corresponde a tercero y cuarto de secundaria, tenemos en las instituciones educativas públicas a Isuiza Ramírez Catlin Mirelli, de cuarto grado, de la institución educativa Juan Miguel Pérez Rengifo, con 30 puntos, segundo a Noriega Padilla Emerson Jesús, de la institución educativa Ángel Custodio García Ramírez, de cuarto grado también, con 30 puntos, y tercero a Vergara Flores José Renato, cuarto grado de la institución educativa Virgen Dolorosa, con 30 puntos. Son los tres estudiantes de las instituciones educativas públicas. Y en cuanto a las privadas, en este nivel, tenemos en primer lugar a Padilla Porto Carrero Nurca Valentina, de cuarto grado de la institución educativa Ciencias, con 50 puntos, y en segundo lugar, con peso Jiménez Sergio Sebastián, de tercer grado, de la institución educativa Ciencias, con 40 puntos, ¿no? Son los cinco representantes en el nivel dos. Y finalmente, en el nivel tres, tenemos en la institución educativa pública, en primer lugar, a Izquierdo Pipa María de los Ángeles, quinto grado de secundaria de Ophelia Velásquez, con 40 puntos, segundo puesto a Infante León Marcos Arón, del quinto grado de secundaria, también de la institución Santa Rosa, con 40 puntos, y tercer lugar a Chukizuta Zajamí Sandra Lucía, del quinto grado de secundaria, también de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, con 30 puntos. Son los tres participantes de las instituciones públicas, y en este mismo nivel, en cuanto a las instituciones privadas, tenemos en primer lugar a Gómez Sánchez José Marcelo, quinto de secundaria, también de la institución educativa Ciencias, con 40 puntos, y segundo lugar a García Paz Flavio Renildo, de quinto grado de secundaria, de la institución educativa Simón Bolívar, también con 30 puntos. Estos 15 estudiantes son los que van a representar a la provincia de San Martín, en la siguiente etapa del concurso, que es a nivel regional. ¿La UGEL les está apoyando con todo, profesores, a estos alumnos? En lo que corresponde a esta segunda etapa, la UGEL ha hecho sus mejores esfuerzos para brindar las mejores condiciones también a los participantes en las diferentes sedes que han desarrollado el concurso. ¿Cuándo va a ser esta etapa regional? Bueno, todavía estamos a la espera de la comunicación, ya a nivel regional, esperemos que sea lo más pronto, porque después de la etapa regional, viene también la etapa nacional, que es la última de este concurso. ¿Ha mejorado considerablemente el tema matemática, profesor, en cuanto a los alumnos de primaria y secundaria? Sí, cada año vamos mejorando en cuanto al desarrollo de las competencias matemáticas, también a nivel de los logros en las otras evaluaciones. Esto como consecuencia del esfuerzo que hacen también los colegas maestros en las aulas, el equipo directivo también, las instituciones educativas, con la colaboración también siempre de los padres de familia. Gracias.